Oye, Andunga la Borintana, y Canchana, y para la pública dominicana, DJ Gabriela Escalona. Ellos creí que ellos sabían de ti, Luni, yo fuimos a fuego, para todas esas choris en los New Yorkes. Oye, me interesas un bateríero y esto, que los demás los pone Calderón el sabor. DJ Gabriela Escalona. El que tiene los cuatones nerviosos. No es chico, tipo en payaqueo que no es loki. Este caballo no coge con yo, que baila a los nenas. Esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Ya tu mire está con la mía, tan saciéndose. Tu piernas uno con mi piel y sofocándose. Y en la noche me imagino devorándose, atrapándote, provocándote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenas, perreo pa' las nenas. Baila morena, baila morena. Dale morena, vámonos a fuego. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenas, perreo pa' las nenas. Baila morena, baila morena. Dale morena que nos fuimos a fuego. Aquí está la fiesta musical que hace la diferencia. Fijer, birisca mano, baila morena. Vecai, cabrín escalona. La y extraña, le cruza tus sino total. Pa' que boquiate con los anormales. Me gusta lo que el Moreno taco, dale. Y ya tu sabe, dale, don' dale! Dale, dale, don' dale. Pa' que se muevan las diales, pa' activan los anormales. Y al que se resvale, vos tenes dale, dale! Dale, don, dale, pa' que se muevan las chales, pa' activar los anormales y el que se repale. ¡Boster, dale! Maquina, maquilla, lunetina, con un ronque fina, venda asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla. Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla. Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía, seguro en mi vida. Cuidado si te tira y si tu novio se activa, te activo la guerrilla. Y si el boster te lo pilla, no le vas a dar ni coquilla. Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las chales, pa' que me lo haga normal, pa' que se repale. Dale, dale, su niño, bailando, sudando, tranquila que la noche está empezando. Yo sé lo que siento es más de cama pa' la que se lava, pa' que mi pollito mueva su narca por luna y tú. Tú me la fallar, te le metes unce, pa' que la disco mueva su cuncule. Lo que siento es más de cama pa' la que se lava, se pa' que mi pollito mueva su narca por luna y tú. Tú me la fallar, te le metes unce, pa' que la disco mueva su cuncule. Tú me la fallar, te le metes unce, pa' que mi pollito mueva su narca por luna y tú. Tú me la fallar, te le metes unce, pa' que mi pollito. Conectarte, acusarte, acusarte Yo no puedo arrepentir Quase, quase, quase Que no le guste el caldo se le dan un par de tazas Quase, quase, quase Que no ha hecho tu vida lo que yo logro en dos meses Quase, quase, quase Que ustedes son mejor que es su propio Henry Quase, quase, quase DJ Cabrín Escalo Dime que bailar tu te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizá fue la noche en la que te traicionó El perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no te necesita pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Quizá te habrá el oído como ya el no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le manda a Miami de tu error Entonces admira la otra noche Otra, otra noche, otra Ay, que yo no te doy otra Otra noche, otra Estás de quieto, veterano, ya yo estoy trano Y to' tu mal de Dios sano Pues claro, ya te puede costar caro No paro, su rica tumba acabaron Dime cómo te gusta perderá como quieras Soy el mejor en la armidera El avallar que los tiene botando sangre Que tú quieres que yo haga Que ellos se lamben Así son las cosas Lirita mala mañosa Peligosa y super maliciosa Del agua masa libre al odio Que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó, se pegó Le gustó, le gustó Dime qué culpa tengo yo No, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo Tú eres manilo, manilo Dale pico abajo que la última la pague Que no voy ni a mencionarte Conmigo es punto y aparte Vaya los latinos Tírame para a ti Esa nena cuando baila me vuelve loco Bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco Bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Tú sueñas con devorarme Yo sueño con acabarte Nosotros estamos soñando A ver quién gana gata salvaje Tú sueñas con devorarme Yo sueño con acabarte Nosotros estamos soñando A ver quién gana gata salvaje Ajá Ya llegó Nuevo milenio Doble impacto Porque Número uno Sandungueando Vamos boteando Gabriel Escalón Vamos boteando La otra que es para ti Para que mami Solo para ti Aquí vamos a perrear Juntos que en la pista vamos a sandunguear La otra que es para ti Mami solo para ti Vamos a perrear Vamos a sandunguear Juntos que en la pista vamos a mambo Yo quiero que me pase cada vez que te veo Quisiera conversarte lo que siento y no me atrevo Entiendo lo que te digo ahora Y la emoción te domina cada vez que te veo DJ Gabriel Escalona 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 Vamos a San Mundial Mujeres, bailes Los hombres, bailes Mujeres, bailes Y los sicarios, son ustedes La ves, la disco y quiere bailar Hasta en la playa, quiere bailar Se acerca la consulta a bailar DJ, Dablin Escalón Ella de ma boca bailando Te vuelve a hacer vuelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella de ma boca bailando Te vuelve a hacer vuelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me deje que te debes a alguien Y tú fallaste Pero Y tú fallaste Pero Y tú fallaste Y tú fallaste Y tú fallaste Y tú fallaste Grítalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo Papi, dame lo que quiero Y esto quita lo tu beso con sabor de caramelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Cielo Ese trago le hace fuerte a hielo Grítalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo Sin orgullo Yo tengo el agua Que se capullo Mami, deje el murmullo Coge lo que es tuyo Hacerle Rakata, rakata Si se me pega Voy a darle Rakata, rakata Esta noche quiero hacerle Rakata, rakata Si se me pega Voy a darle Rakata, rakata Luli Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes El tubo de la historia W El sobreviviente Con Yandel Ellos lo saben Más flow Dos El que para venta Este disco no hay quien lo supere Matando la liga El alma secreta Sin miedo Nelly